Posterior a la entrega de becas a los niños visorados por Alebrijes y Somulus México, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, habló sobre el deporte oaxaqueño y la situación del Estadio Tecnológico. Al cuestionarle sobre los avances del Estadio Tecnológico de Oaxaca, mencionó que será un estadio temático y que estará listo para usarse en noviembre próximo. El estadio se sigue construyendo, estimamos en cierta forma que esté terminado, en agosto, septiembre de este año. Aun cuando se termine el estadio en esa época, no quiere decir que pueda realmente usarse, porque el pasto necesita cuando menos 60 días para que se pueda jugar en esa cancha. Entonces nosotros estamos estimando que entre octubre y noviembre de este año estaremos inaugurando y teniendo el primer juego de fútbol en el nuevo estadio. Asimismo comentó dos planes para el Estadio Benito Juárez y mandó un mensaje a la afición oaxaqueña para que no se desespere y no deje de alentar al equipo. INSER, con imágenes de Alfredo Canseco. Estaremos revisando y analizando todo ello, pero lo que sí es importante es, como lo comentaba hace rato, el nuevo estadio de fútbol es el primer estadio temático que va a existir en este país, en México, que va a ser un símil o se va a asemejar a un juego de pelota y que innegablemente va a ser un ícono de Oaxaca y que va a permitir que tengamos y le estemos echando todas las ganas para que verdaderamente Oaxaca tenga un equipo de primera división. Por último, en caso de que el equipo de Alverges de Oaxaca Hacienda y como ha sido queremos los oaxaqueños de la primera división, ¿existe un proyecto para ampliar el aforo del estadio? Por supuesto, ya están dentro del tiempo que quizás se tardó un poquito en construirse, tiene todos los cimientos y capacidad para la ampliación. Para MVM Deportes, Jair Toledo.